Mi nombre es Heike Suriel y trabajo para University Gastroenterologist. Estoy aquí el día de hoy para hablar con ustedes con respecto a la colonoscopía. En este caso, a cómo tener una colonoscopía, una preparación efectiva para la colonoscopía. En primer lugar, quiero empezar por decirle que es muy importante que usted venga con una persona el día de su procedimiento porque debido a la sedación que recibe no puede manejar o conducir. Es bueno que tenga un familiar o un amigo que lo traiga y que lo espere para que no maneje el día debido a la sedación. Es importante que el día que reciba las instrucciones sepa qué bebida va a tomar para hacer la limpieza para el día de la colonoscopía. 24 horas antes de la colonoscopía, no puede comer ningún tipo de alimentos sólidos, solamente líquidos claros. Y cuando me refiero a líquidos claros, café, agua, té, consomé de pollo y 8 horas antes a su procedimiento, es importante que usted pare de tomar cualquier tipo de líquidos. Asegúrese de que cuando su preparación esté funcionando, que todo lo que salga sea líquido y que sea claro. De lo contrario, debe comunicarse con la oficina de su doctor para instrucciones a seguir. Esto le va a evitar que su colonoscopía sea cancelada o que sea pospuesta. De la limpieza de su colonoscopía va a depender la visibilidad que el médico va a tener para revisar su colon. Recuerde que la colonoscopía es muy importante porque así se evita el cáncer de colon. Si usted es una persona diabética o es hipertensa, es bueno que se comunique con su médico para saber cómo va usted a tomar la medicina antes de su colonoscopía o cuando está en el proceso de la preparación. También es importante que si usted es una persona que toma anticoagulantes, que usted se comunique con su médico para saber cuándo es seguro parar de tomar sus anticoagulantes, ya sea Plavitz, Coumadin o Heparin. Es muy importante que usted se comunique a la oficina de su médico para saber cuándo es seguro parar de tomarlos. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude, no tarde en comunicarse con su médico. Recuerde que la limpieza para la colonoscopía es muy importante porque de la limpieza va a depender su procedimiento. Una vez más, evite que su procedimiento sea cancelado o que sea pospuesto por no tener una limpieza efectiva. Muchas gracias.